...en comparación con los tiempos primitivos del hombre, primitivo durante la edad de pre-príncipe planetario, describidas instintivamente y asistintivamente este reino, que pudiera ser transportado repentinamente a un planeta en este estado de desarrollo como el cielo y la tierra. El gobierno humano en la conducta de los asuntos materiales continúa funcionando a través de esta edad de relativo progreso y perfección, las actividades públicas del mundo en primera etapa de luz y día que recientemente visité, se financiaba mediante la técnica del congreso del género. Todo trabajador adulto y todo el estudiante, mamá de la vida, pagaba el 10% de ingresos o aumento al tesoro público que se gastaba como siguiente. 1. 3% correspondía a la promoción de la verdad, ciencia y educación y filosofía. 3. 3% se dedicaba a la belleza, recreación y entendimiento social. 3. 3% se dedicaba a la voluntad de los asuntos materiales a la turismo de los asuntos materiales. ¿De dónde está hablando? ¿De dónde está hablando? ¿De la verdad? ¿Qué pasa en la verdad? 1% de los asuntos materiales de los asuntos de los asuntos de los asuntos de los asuntos materiales. 1% de los asuntos de los asuntos materiales. La mayoría de las condiciones sociales y administrativas están ocupadas conjuntamente por hombres y mujeres. La mayor parte de las condiciones también se respectan conjuntamente. Del mismo modo, los comienzos judiciales están en manos de similares parecidas a la sociedad. En estos mundos ahora que es el periodo de procreación no se prolonga mucho. Los aconsejados ya hay más clara de experiencia en años de semana. Cuando hay manos de diferencia en los niños, pueden contribuir mucho más a su capacidad en el mundo. En estos mundos, el seriante de los niños es magnífico. Pasándose de sistemas competitivos que no tienen esfuerzos intensivos, se nos abastan los niños y regiones, se nos abastan los ciudadanos de la vida de la humanidad. Pero no se va a ir. Aún en esta desesperanza clarificada hay habitantes de más. Hay datos reales como potenciales o altos estímulos para la selección de la verdad y el error, bien y mal, pecado y vestido. Sin embargo, existe cierta penalidad inevitable que acompaña la existencia mortal en dichos planes evolucionarios avanzados. Cuando el mundo está en el cielo, progresamos allá de la tercera etapa de los civiles. Todos los seres ascendentes están destinados a través de lograr un sector menor a recibir algún tipo de asignación transitoria en un planeta que está pasando por etapas presidenciales de evolución. Cada una de estas creadas sucesivas se representa logros en avance en todas las partes de progreso planetario. La etapa inicial del mundo es la revelación de la verdad apropiadamente para comprender la operación de los universos de los civiles. Mientras que el estudio de la edad correspondiente a la seguridad, a su intento de la verdad y conceptos protéicos de la naturaleza, insinuos, ministerios, asignaciones, orígenes y destinos de los hijos creadores, el primer nivel de Dios es el Céptico. Un planeta en tamaño de Brasil, donde está relativamente bien establecido, tiene alrededor de cientos centros administrativos. Los centros subordinados están prescindidos por uno de los siguientes grupos de administración de los civiles. Unos jóvenes, hijos e hijas materiales, traídos desde la sede central del sistema para actuar como asistentes de la edad y eva gobernante. Lo que es el Céptico es el Céptico, un tal del trínsito planetario que fue creado por ciertos mundos para esta responsabilidad y otras similares. La progresión directa de la edad y eva por intermedios materializados y humanizados. Inmortales, de estado de función, de fusión, por el ajustador que por su propia solicitud, están exentos provisionalmente en traslado con orden del ajustador personalizado de la ecuatoria universal, para poder continuar en el planeta en ciertos puestos administrativos importantes. Se dispone tal vez especialmente capacitados para las facultades planitarias de administración que también han recibido la razón del Servicio Supremo del Cienso de Buenos Aires. Ciertas comisiones elegidas y con diferentes entidades ciudadanas adecuadamente calificadas que se han elegido esa vez como el ciudadano por mandato del soberano planitario, de acuerdo con su habilidad especial para la selección de la tarjeta específica que sea necesaria y necesitar el planeta en específico. La gran dificultad que enfrenta a Orancia, en el asunto de la edad elevado estilo planitario de luz, vivía correspondientes problemas de enfermedad, de generación, de la humanidad, y de la humanidad. Musculpa ser la paz en el mundo. Usted ha abierto el mundo, en el asunto de la humanidad. No, no, no. 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 No, no.